¿Usted era parte de este mundo en 1982? ¿Un avión en las cercanías de La Serena? ¿Qué era de su vida en 1982? Y si aún no pisaba esta tierra, de seguro ha visto una de las imágenes más icónicas de que Chile de 1982. Más de 20 vehículos fueron arrasados por las aguas del río Mapocho, que hoy traen un caudal realmente increíble. Alguien llamó, parece. Están cayendo los autos al río y partimos soplados para acá. Y al tiro ahí empecé a grabar lo que estaba pasando. Estamos ubicados justamente en la ribera norte del río Mapocho. Y ustedes podrán apreciar lo correntoso que son las aguas de hoy, domingo, de este río, que han subido quizás el triple su nivel de agua. ¿Es verdad que el Mapocho rugía? Exactamente. Claro, sí, daba miedo, daba miedo verlo ahí. Por las piedras, los choncos, por todo. Claro, exactamente. Oye, ahí a este lado había árboles, la gente salía a mirar el río. Claro, exacto ahí. Había gente ahí mirando ahí el espectáculo. Gran cantidad de personas han llegado hasta la ribera del río para observar este, podríamos decir, espectáculo con la caída de los automóviles que son arrasados por las aguas del río Mapocho. Este es el lugar exacto en que aquel lunes 28 de junio de 1982, el famoso Austin Mini 850 Blanco, estacionado aquí en la ribera sur del río Mapocho, cayó a sus furiosas aguas. En rigor, fueron cerca de seis los autos que se desmoronaron, pero solo el Mini se fue flotando por su caudal. En cualquier instante, el automóvil va a ser arrasado por las aguas de este caudal. ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto rato cayó el auto? ¿Estuvo grabando mucho rato? No, poco. Yo llegué casi justo. ¿Y cayeron hartos autos? Creo que habían caído como cuatro antes. Y yo carré ese y no sé si otro más, algo por ahí. Si la cámara puede apreciar, notará que un vehículo está a punto de caer al río. ¡Ey! ¡Ahí! ¿Y cuánta agua cayó en Santiago ese día? Bueno, en total sumamos casi 124 milímetros, 123.7, ¿ya? Que es una cantidad bastante significativa. Imagínese usted que la normal anual ahora es del orden de los 242 milímetros. Así que estamos hablando que casi, casi, casi la mitad de lo que cae en un año, cayeron en cuatro días. Ustedes pueden ver aquí el cauce del canal San Carlos que ya cambió de rumbo. Nosotros vemos como gente que voluntariamente se ha ofrecido para ayudar a estas personas. Podemos ver aproximadamente unas mil casas que están siendo en este momento prácticamente arrasadas por las aguas. ¿Usted, señor, es el papá de la guagua? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Son cuatro los niños. ¿Su casa cómo está? No. Mire, estamos más previniendo. No estamos en un dado, pero estamos tratando de salir porque que los vamos a quedar a la noche y viene saliendo más agua. Cada momento más agua está subiendo. ¿Qué edad tienes? 11 años. ¿Cómo te llamas? Michel Antonio Ábalos. ¿Tu casa cómo está? Más o menos está hundiéndose. ¿Se está hundiendo tu casa? Sí. Los cursos de agua, el Mapocho, ¿cierto? Y los canales aledaños, el San Ramón, las Perdices, el Sanjón de la Guada, colapsaron definitivamente. Si no es por los tajamares que los antepasados nuestros los construyeron sabiamente, se habría inundado toda la Alamea, puesto que los caudales aumentaron el triplo o el cuádruple. ¿Podría haber sido peor esto? Habría sido mucho peor, claro. A lo menos unas cinco viviendas fueron arrasadas por el agua. Aquel temporal se manifestó con lluvias torrenciales entre las regiones de Coquimbo y Maule, afectando a cerca de seis millones de personas en un país que, por aquellos años, era habitado por un poco más de 11 millones. Hubo 15.000 damnificados, 10.000 albergados, lamentablemente fueron 15 los fallecidos. Y, por supuesto, aumentó la pobreza que por ese entonces campeaba entre los chilenos. ¿Hemos aprendido las lecciones de episodios como lo ocurrido en 1982 cuando se desbordó el Mapocho? Hemos aprendido algunas lecciones, pero aún así todavía la planificación de la ciudad puede mejorar mucho, porque se ha ido construyendo en zonas, por ejemplo, de riesgo. También la ciudad ha ido creciendo de manera informal, por ejemplo, con campamentos en zonas expuestas a riesgo de inundación y de aluvión. Se han ido urbanizando, construyendo calles, edificios en zonas que antes tenían espacios abiertos que podían ayudar a absorber el agua de las lluvias. Entonces, aunque se ha mejorado bastante, todavía queda trabajo por hacer para tomar en cuenta el rol de las aguas en la ciudad. 110 kilómetros recorre el río Mapocho desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta que se funde con el Maipo, en la comuna del Monte. Pese al admirriado curso de agua que lleva hoy, su historia está llena de anécdotas bravías. Tanto así que si estuviésemos grabando esto en 1982, yo estaría por lo menos 5 metros bajo el agua. La situación responde a una época en que la ciudad estaba creciendo hacia el sector oriente todavía. No habían grandes obras de contención de grandes correntías de agua superficial. Y es en ese momento cuando se empiezan a construir estos camiones, estas barreras, para evitar que en el futuro posterior se puedan ocurrir estas grandes crecidas. Son eventos muy excepcionales de lluvias que ocurren a lo mejor cada 40. Bueno, ya vamos en un ciclo de 40 años y no ocurrió un evento tan importante como aquel. Pero eso no quiere decir que no vuelva a ocurrir en el futuro. El río Mapocho, lejos, es el más intervenido del país. Desviación de su curso, pavimentación de su lecho, intervenciones permanentes en sus cauces e incluso ha sufrido la amputación de algunas de sus arterias. Hablemos de la historia entonces, Gonzalo, del Mapocho, que no es solo este brazo que conocemos hoy, sino que tenía otras partes antiguamente, ¿no? Claro, la actual Alameda en este sector de Plaza Italia tenía una especie de desguace del río por ese curso, por la Alameda. De hecho se le llamaba la cañada y eso tiene que ver con que era una zona de cañas, de cañaverales, o sea de humedad. Y era el curso natural del río cuando había crecidas. Y cuando se inundaba o venía mucha lluvia o traía mucha agua al río, por la cañada actual Alameda corría agua y Santiago Centro quedaba como en una isla, ¿no? Efectivamente, de hecho si uno ve los mapas, cuando ve por un lado el río Mapocho y por el otro lado la Alameda, que era esta cañada, se forma como una especie de triángulo, ¿no? Donde es muy importante también el Cerro Santa Lucía, que es como la atalaya de ese triángulo. Y ese fue uno de los motivos de que Santiago hubiera sido fundado en el emplazamiento que ahora ubica, en particular el casco histórico, ¿no? El centro de Santiago porque tenía estos brazos de agua y el río como medios de defensa militar. Ustedes no lo creerán, pero estamos ubicados aquí, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y ustedes pueden observar, las imágenes son realmente elocuentes. El río Mapocho, en este sector que está bastante refaccionado y con unas buenas contenciones, ha desbordado prácticamente debido a su gran caudal todo este sector. Estamos hablando del desborde del río Mapocho de 1982, en donde efectivamente llovió mucho y durante varios días. Pero en 2016, por ejemplo, aunque cayó bastante agua en un lapso corto, también se desbordó el Mapocho, pero producto de la ingeniería, de la obra del ser humano. Entonces, ¿estamos aprendiendo las lecciones? Parece que no. Efectivamente, parece que no. Además, esto lo vemos pensando en las calles, por ejemplo. Pensamos en las calles solo como espacio por el cual tienen que transitar los vehículos, pero también son parte del ecosistema. Estos nuevos barrios, estas nuevas edificaciones se realizan en zonas donde antes había bosques, donde antes había espacios abiertos. Entonces, antes era posible la absorción del agua y ahora no. Esta agua tiene que escurrir por las calles, tiene muy pocos espacios por los cuales puede fluir. Y entonces se va concentrando mucha agua en poco espacio y esto aumenta el riesgo de inundación. ¿Cuál es la importancia para la cuenca del río Mapocho y considerando también la urbanización que ha sufrido? ¿Qué ocurre con las napas subterráneas, con lo que está debajo, con la intervención que ha tenido el río? Bueno, como podemos ver en esta parte del río, está sellado el lecho del río. En realidad ya no es un río, funciona como un canal. El pequeño hilo que corre de agua sobre este piso pavimentado evita también, por otra parte, de que la poca agua que lleva el río se infiltre. Esto es, que si a lo mejor el caudal natural que viene desde arriba se ve muy reducido, a lo mejor en estos tramos, como el nivel fiático está más bajo, se infiltraría y existirían a lo mejor tramos del río Mapocho que no tendrían agua casi, o estarían secos y reaparecería aguas abajo. Es una historia cíclica la del Mapocho, de cuando en cuando muestra su furia, ¿no? Sí. En 1877 también hubo una crecida gigantesca. En la misma época, que es otra de las cuestiones que se repite, junio es la clásica, ¿no? Cuando hay más lluvias, más hacia abajo en el río, lo que sería ahora más la zona de Pudahuel. En ese sector había unos rancheríos en los cuales se estaba velando un fallecido. Con el muerto ahí de cuerpo presente, ¿no? Y en medio de los rezos por el alma del difunto, se siente un ruido terrible que los deudos piensan que es una manifestación del más allá, ¿no? Creen que el muerto está penando y en medio del pánico entra el turbión al interior del inmueble, ¿no? ¡Guau! Y bueno, todos los deudos huyen, despavoridos, y queda el muerto solo, ¿no? Y cuando van a regresar a salvarlo, se la lleva el río, ¿no? Y bueno, los partes policiales dan cuenta de un ataúd flotando río abajo, ¿no? Varias cuadras intentan salvarlo y todos los esfuerzos son inútiles y la verdad no se sabe bien que fue desefinado. Mapocho significa agua que se pierde en la tierra. Hoy de agua, poco y nada. Pero esto podría cambiar en cualquier momento. El Mapocho solo está dormido, como ya lo ha estado antes. ¿Se podría presentar en algún minuto otra lluvia tan torrencial que pudiésemos ver así al Mapocho nuevamente? El panel de expertos para el estudio del cambio climático de la OMM dice que los fenómenos meteorológicos extremos, tales como tornado, tormentas, agua, acero, olas de calor, olas de frío, inundaciones, sequía, etcétera, se van a seguir repitiendo cada vez más seguido, mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, tomando como base eso, le puedo asegurar que sí se va a repetir. La naturaleza siempre recupera lo suyo. Del dueño de aquel mini que cayó al Mapocho esa tarde de lunes, 28 de junio de 1982, nunca se supo. Cuenta la historia que ese auto, junto a una docena más, estaban listos para ser rematados en lo que fuera un aparcadero municipal. Cada vez que uno habla de los temporales, el río Mapocho, la imagen del auto mini blanco yéndose por el río es icónica. ¿Qué le parece haber sido el autor de esa imagen? Impresionante, bonito, los recuerdos de aquellos años. Es una fecha como ahora, más o menos. Claro, porque mañana es mi cumpleaños, así que, ¿qué quiere que le diga? Ah, pues casi en el día de su cumpleaños. Claro, más encima, así que, 77. 77 años, y hace 40, hace 40 que ocurre esta imagen. Oiga, ¿y hoy día ver el río Mapocho así? Oh, una pena, una pena, inmensa, imagínese, sin agua. Yo que lo oí, pero lleno, ya casi, casi tal, ya casi, se salía el río ahí, el puente Pibonoro, imagínese. Si algo debemos aprender es que la historia es cíclica, y aunque hoy el Mapocho esté venido a menos, algún día, más temprano que tarde, sus aguas volverán a ser caudalosas y a bajar con furia por la pendiente. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para cuando eso ocurra? Usted no lo creerá, el río Mapocho ha desbordado prácticamente debido a su gran caudal. Usted no lo creerá, el río Mapocho. Usted no lo creerá.